Ya veo piedra Ya veo piedra En el firmamento Entre las inyebras Navegas de velero Busco nuevas tierras Tierras de marinos De gente guerrera Que lucha con fuerza Ante cualquier tormenta Aunque el clima es frío Y yo la tengo tiesa Soy un pirata que hace siglos ya Solo queda de mí Un puñado de huesos Mi corazón empieza a bobear Empieza a respirar Bajo la luna llena Es la brisa que llega del mar Que nos trae hasta ti Que nos hace estar vivos Viva la gente de este carnaval Si vosotros sería imposible esta fiesta ¡Viva la luna llena! ¡Viva la gente de este carnaval! Si vosotros serán ¡Es el camino! ¡Viva la luna llena! ¡Viva la gente de este carnaval! ¡Viva la gente de este carnaval! ¡Viva la gente de este carnaval! que es tener de guía para Virgen del Puerto. Y en este barco traigo para ti joyas de carnaval con mis mejores recuerdos. Olvida penas y ponte un disfraz, no te quedes marado, que en la calle te espero. Todo el año esperando encontrar, pero de un solo mes, y ese mes es febrero. Que los piratas ya estamos aquí, en el mejor carnaval de todo el mundo entero. Que los piratas ya estamos aquí, en el mejor carnaval. Santonia, Santonia, Santonia. A ese barrio de mi niña, que visito día a día, ese barrio maravilla. Ese barrio tan castigo, que jugaba yo de niño, donde tuve mil amigos. Con esa playa salada, la machina centenaria, donde yo aprendí a nadar. Ese barrio marinero, que saluda a los pesqueros, cuando vienen de faenar. Ese barrio tan humilde, donde toda su gente vive, de los hombres de la mar. Ahí, esos cuadros sinvergüenza, ahí, se lo acaban de cargar. Ahí, cuánto lloran las colleras, y esa gente marinera, sacan fuerzas de fraqueza, porque quieren protestar, por el fin de la machina. Y a Corea yo la digo, que aquí estamos pa' luchar. Hay una calle, esa coña, con maldosas veterarias, que recuerdo desde el crío. Donde mi padre y mi madre, me llevaban de la mar, subido por el banquillo. Cuando eso me aburría, jugaba con ellos mismos, a la raya no pisar. Y ahora esos perrochones, que no tienen tradiciones, no las quieren levantar. Y no es para arreglarlas, y no es para llevarlas, a no ser de otro lugar. Ahí, sigue el juego de Maldonza, ahí, pero el padre ahora soy yo. Ahí, los huesos se me estremecen, pues hay obras en Santoña, donde gastan mis impuestos, que requieren su atención. Si quieren levantar algo, levantajerán los puentes, y los huevos del Señor. El día en que varamos en esta playa de Berriá, lo primero que pensamos fue cantarle a la princesa. A mí me gusta mucho lo del hijo del rey, le traemos mucho oro y este bello cumple. Después de doce meses sin saber nada de nada, me enteré que es de la ley y su novia es asturiana. Hay que gilino fijarte tú en mi hermana. Dijo el vigía que esta tía trabaja en televisión. ¡Po, po, 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 po! En trajer, en vaqueros, en pijama o en camisón. ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! Pero yo a ti te digo, no te comas más el hijo, si a esa boda no me invitan. No me llevo un rebote, pues seguro que nos invitan. A la del hijo de la reina que es mi amigo chusbote. No me vas aquí, no, no me vas allí, no. Por nuestras parientas ya no se puede salir y ellas me dicen en el carnaval. Como te bebas dos copas, tío, luego no vales, tío, luego no vales. ¡Que viene, que viene! 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 Andando, 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 andando por la calle me he quedado al otro lado. ¡Tú, tú, 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 hoy he visto a las mujeres! ¡Tú, tú, 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 re gorditas y es frotante! A las mujeres de ahora les sobran muchos kilos y han decidido y todas a ver al alerpío. De fresa, chocolate, vainilla que son muy ricos, creo que en una semana hasta bajan cuatro kilos. Y la verdad yo no me lo explico, y reconozco que se nota en la cama, pero un montón. Cuando se acuesta y yo la abrazo, lo noto, vaya ilusión. Ella me agarra, me da vueltas, ahora parece una letra, hace pa' de bicicleta. Le encuentro el cuerpo y a ofrecer, luego me dice, esto es muy raro, no sé si he bajado mucho o es tu rabo el que ha acordado. No me vas aquí, no, no me vas allí, no, por nuestras maízas ya no se puede estar. Ella me dice, el carnaval es como que me vas los compas, tío, luego no vales, tío, luego no vales. ¡Que viene, que viene! Que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene, que viene, que viene. Bocatillo, parece ya, las llaves traerá Son las siete, no aguanto más, hasta los huevos tengo en papás Espera, espera, un poco más, que lleva a Peter Valls Y con la plaza, en vento a gritar, ya viene este hijo de puta Este la viene a comprar, que se entere que es Antoña Solo vendemos el penal Por fin te apiso tierra, vaya agobio, no lo puedo creer Lo primero que diviso, es un horrible cartel No sé si es un bonito, a tu no verde Mejor hubiera sido para todos poner A con cejal en picha pintado sobre cualquier pared Para colmo el libreto de las fiestas, está escrito al revés No hay manera de aclararse, seguro que le ha echado la culpa al PRC Los folletos de bolsillo ya no los das Seguro que nos dices que el presidente anda detrás Y nuestras subvenciones saben cuánto cojones las das Y en carnavales vamos a cantar Y para escucharnos tienes que pagar Y ese dinero me pregunto dónde coño vas ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 oléol! Tenemos una escollera que borrera nuestra playa Playa sin escalerilla, por donde quiera que vayas No existe un par de duchas para unas dos mil personas Con los baños alquilados, no se acercan ni las moscas Un olor tan pestilente que no hay que pase a su lado Ni con máscara antigas, ¿tienes cojones a usarlo? Sí, 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 si el turismo ni se acerca Esperemos que Diana venga y todo eso lo resuelva Y si no quede la mano a bocartillo en la tarde Que se metan en un bar y tiren de la cadera ¡Olé! 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 Sí, 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 yo tengo uno que es muy rico Mira por donde, ahora te lo voy a enseñar Llega el alba y despertamos Por supuesto bien armados Aunque hay que disimularlo Ese monte que avistamos Ese monte de tu cielo Por el que vivo y que muero Ese monte milenario Donde la cruz se ha acabado Donde todo es sentimiento Pero hay alguien que este pueblo Le corró en sus adentros Y la bandera ha robado ¡Vamos! Esa bandera empleaba No solo pa' los piratas Sino pa' San Antonio entera La colocan todos los años Una peña de este pueblo Que se llama la fracera La bandera de mi tierra La bandera de mi vida La bandera que es la nuestra Solo tengo un pensamiento Y ahora mismo se lo expreso Porque eres un sinfrencuente Ese cabrón Me cago yo en la madre Que lo parió Respeta la bandera de la ilusión Porque es de nuestro pueblo Ay, 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 ay Ese cabrón Me cago yo en la madre Que lo parió Respeta la bandera de la ilusión Porque es de nuestro pueblo Ay, 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 ay ¿Qué es esto de aquí? Se termina, se acaba el tiempo De las pamplinas Con esos piratas De poca montaña y escarucina Con todas las agentes Que aquí sentados Me han escuchado Y yo me despido Porque también estamos cansados Porque hay que tener cojones Que estarán que horas sentados Busques el fruto De este carnaval Y eso no estaba logrado Así que vamos, vamos, vamos A la calle Vamos, vamos, vamos A la huelga Que se entreguen El aledo Que aquí nadie se queda en tierra Vamos, vamos, vamos A la calle Vamos, vamos, vamos A la huelga Que se entreguen El ala Que se entreguen Que aquí nadie se queda en tierra ¡Ah!